hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy pinceladas que tengas un muy bonito inicio de semana gente energía positiva les mando desde acá hoy les voy a hablar de este canal de alguien de la comunidad si ya lo conoces déjalo en los comentarios está comenzando a subir contenido del juego vamos a darle apoyo fíjense vamos a darle apoyo la idea de estas dinámicas es que tú conozcas canales pequeños esos canales vayan creciendo y luego sean patrocinados por Pixonic para que la comunidad latina tenga más premios y tenga más chance de ganar cositas bueno ese es mi objetivo darle apoyo a la gente que le gusta este juego y que quiere ayudar a la comunidad así que bueno vamos a ayudar a este canal a las risas a llegar a los 100 suscriptores vamos a llegar a esa meta que él tiene esa meta vamos a ayudarle que eso no cuesta nada gente apoyarnos como comunidad como latinos eso es importante el video de hoy está bastante suculento pero antes les voy a decir algo que es una reflexión hice el video de la de las 100 magnetar el sorteo hice el video de los 100 jagger el sorteo lo único que les pedí es que en el comentario dejaban el tag del tiempo ejemplo minuto 2 me gustó esa kill con las magnetar una cosa tonta tonta podías dejar lo que tú quieras en el video si lo que tú quisieras hoy seleccionando los ganadores más de 40 personas no hizo eso me dejaban mensajes diciendo pinceladas ayúdame que no sé qué saliste ganador ojo mucha gente salió ganador y no cumplió con eso entonces cómo quieres que te ayude si tú no ves los videos y no cumples con lo más básico así que bueno es una reflexión para que los próximos sorteos traten de ver los videos al menos y cumplir con los requisitos obviamente que le di los premios a la gente que sí cumplió con los requisitos y salía allí al azar porque eso es una aplicación que selecciona al azar ok vámonos con esto gente una combinación bastante económica es lo que les puedo decir vamos a comenzar con el ADES a nivel máximo tiene una durabilidad de 200 222.000 velocidad de 53.000 una velocidad que puedes aumentar con habilidades de piloto para que se vuelva más ágil y un escudo impenetrable el escudo impenetrable se recarga en 12 segundos así que es súper súper efectivo un arma incorporada de 500 metros de alcance muy bueno este robot te lo recomiendo en todas las ligas ok cómo se debe usar esta combinación Punisher Avenger son armas que funcionan muy bien tienen un alto DPS y son efectivas en corto alcance ya te explico cómo va eso para que tengas una idea así que quédate atento ok qué módulos los módulos que te recomiendo módulo activo y porque si face shift ese es el mejor módulo para el ADES si lo vas a utilizar de corto alcance funciona muy bien si tú mides los tiempos del escudo y del face shift así que súper efectivo pasivo yo en este vídeo le hice caso a alguien en la comunidad que me dijo ya no utilices cracking unit si no utiliza algo que haga más daño así que le coloque 3 overdrive unit yo por lo general lo utilizo es con cracking unit pero lo utilicé con el máximo daño estos módulos en total le suben 75% más de daño yo te recomiendo que le coloques al menos un laser stand para que funcione mucho mejor daños que tanto daños hacen esta combinación la avenger tiene 440 balas en el ciclo de munición y hacen un daño al máximo de 316 mil la punisher tiene 220 balas en el ciclo de munición y hace 125 mil pero fíjense todo el daño que hace con el 75% extra del overdrive unit bastante daño casi casi que llegamos allí al millón de daño que es súper bueno pero ojo funciona así de bien vamos a ver acá la conchinta de mango estas armas tienen un alcance efectivo fíjense que la avenger funciona bien de 200 metros hacia abajo si no pierdes casi el 50% del daño y la punisher funciona bien de los 300 metros hacia abajo por eso ustedes ven que en este vídeo me quedé en esta esquina tratando de matar todo lo que se acercaba por debajo de los 300 metros eso tienes que tenerlo en cuenta cuando vas a utilizar esta combinación el costo el costo es lo más exquisito de esta combinación fíjense acá los costos muy pero muy barata son las armas creo que más económicas de subir de nivel que yo me he topado hasta el momento quizás hay otras pero las que yo me he topado son estas así que bueno eso es un plus bastante llamativo si ustedes ven que estoy matando a todo el mundo bueno no es que son mancos sino que estas armas son efectivas y mi equipo estaba matando también a todo el mundo así que bueno mi equipo un like allí que me salió un equipo muy bueno pilotos tenemos el piloto legendario del Hades que se llama Lilian Statera que hace la aumenta a 100 metros al alcance del arma incorporada y ya no es 500 sino 600 vale la pena eso no no vale la pena y vas a utilizar armas de corta distancia así que no te lo recomiendo un piloto normal te funciona si que funciona si no tienes AU para subir al máximo las habilidades de los pilotos cómprate un piloto normal y trata de subirlas a T2, T3 lo que te alcance ahora cual te recomiendo Adrián Chon aumenta 5% de daño a las armas esa es mi recomendación para que te funcione super bien habilidades de los pilotos estas habilidades son super importantes para que el face shift funcione mejor y puedas manejarte bien con los escudos y con el escudo impenetrable y el face shift cuáles son esquivador todos los módulos activos que cargan más rápido vas a poder activar mucho más rápido el face shift experto en módulos todos los efectos de esos módulos activos duran más tiempo entonces vas a tener más chance para sobrevivir si dale like si te gustan estos videos y suscríbete al canal si te parece interesante y quieres ver más contenido otras habilidades importantes ojo con esto tirador de élite aumenta la concentración de disparo en cual arma te recomiendo esta en la avenger la necesita bastante dispara disparador rápido entra en modo aceleración más rápido en cual arma te recomiendo fíjense que me mató un Ravana ahorita les explico una cosita entra en modo aceleración más rápido en cual arma en la punisher cuáles son tus mayores enemigos cuando tienes este robot y esta combinación Scorpion y Ravana Scorpion te da una emboscada en cualquier momento entonces tienes escudo y tienes el face shift el Ravana lamentándolo mucho tienes el face shift y puedes activar el escudo pero cuando activas el escudo del aves 20% pierdes de velocidad y el Ravana aumenta la velocidad entra entra en el escudo y te mata así que bueno el Ravana es el peor enemigo que me he topado con esa combinación hay que tener eso en cuenta ahora cómo puedes manejar eso para que sirva más este robot y estas armas está esta habilidad es importantísima conductor agresivo aumenta la velocidad super super importante y mecánico esta es opcional que también te sirve pero es opcional robot el robot repara parte de su durabilidad cada segundo esa es importante ya que no vas a utilizar ningún módulo de sanación ojo con eso gente que es bastante bastante importante pros y contras de la vez con avenger y punisher pros armas super baratas tanto en costo la punisher prácticamente vienen por defecto con el aves solo te hace falta comprar la avenger efectivas contra escudos físicos muy buena combinación en contra del artur así que si estás en ligas medias hacia abajo de expertos hacia abajo esta combinación va a ser muy buena contra el artur también es muy buena contra cualquier titán porque los titanes tienen mucho tamaño ya fueron nerfeadas ya la avenger fue nerfeada no va a volver a ser nerfeada cuál es mejor la sonica o estas armas obviamente que las sonicas son mucho más efectivas a corto alcance pero van a ser nerfeadas y no sabemos qué sorpresa va a quedar después de nerfeo así que bueno yo te recomiendo estas armas porque son muy buenas y tienen un alto dps en corta distancia si tú te acercas a un objetivo en menos de 200 metros lo destruyes en segundos o sea es impresionante el daño que hace así que bueno esos son los pros los contras el tiempo de recarga tienes que vaciar toda la munición el ciclo de munición para poder recargar las armas y durante esos segundos prácticamente tienes que tener activado allí a la disposición para poder activar el face shift o el escudo ya que te pueden matar y no te puedes defender no penetra ningún tipo de escudo ancill y el aegis entonces eso no te ayuda mucho en ligas bajas si estás en ligas bajas muy pero muy bajas y vas a subir a experto bueno o a diamante yo te recomiendo que también las pruebes con magnum la combinación con magnum la hice y es muy buena me atrevo a decir que es bastante bastante buena ok poco daño a distancia media son armas de 500 metros que tú quizás pienses o voy a cambiar desde 500 metros pero no sirven 500 metros no haces casi daño medio le haces daño si te consigues un kit bastante lento pero si no no funcionan así que bueno gente acá les presenté más o menos cómo funcionan estos estas armas y este robot Hades fíjense acá una cosa alguien en el video pasado cuando utilicé las metralletas y la Tempest y la Molot de distancia 800 metros me dijo no utilices el titán para ver qué tal funcionan y fíjense en este video no utilicé ningún tipo de titán utilicé el Hades luego el Phantom y luego el Phantom y luego el Fenrir y fíjense el daño que hice yo calculo que más o menos la mitad fue con el Hades quizás un poco menos pero más del millón 500 fue con el Hades así que bueno si vale la pena si sirve si funciona y si las puedes subir de nivel que te van a funcionar en ligas más altas me despido que sigas teniendo un fabuloso día bye bye y y y y y y